...de lo bonito por ahí por aquí. ¡Una, dos, tres felicidades! Estoy muy contento de estar aquí en Unchitlán. Gracias, Presidente Giovanni. Nació, estuvo un tiempo. Y Lázaro Chilapa, José Manuel, también recibe su certificado. De este programa aquí en Unchitlán. También nos va a pedir... Mucho gusto. Qué bueno que la sacó. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Don Bruno, adelante. Gracias, Sergio. Señora Alejandrina Pérez Pérez. Estos paquetes tecnológicos del programa PIMAR. Gracias. Adriana Pauta, Taquillo. El día de hoy ha entregado 100 servicios. Se encuentra con nosotros el sacerdote Sergio Jiménez. Y a Niño Luis Fernando Jiménez Andrés, alumno de la escuela. Gracias. A Rodolfo Alarcón. A Cresceno Morales. Gracias. Gracias. Nos vemos a este quien le trae, señor gobernador. ¡Muchas padres! ¡Ha! Ha! ¡Ha! Ha! Ha!